Buenas tardes. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición, de lo que usted entienda es relevante que considere esta comisión, y cinco minutos opcionales de preguntas de la comisión. Si usted prefiere, puede quitarse la mascarilla, y aquí abajo hay un reloj para que lleve el tiempo. Ok. Voy a iniciar. Mi nombre es Máximo Ramón Castillo Salas. Nací en Santo Domingo, Distrito Nacional, el 18 de noviembre de 1960. Egresado de doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 30 de noviembre del año 1987. Titular de dos obras de contenido social, una de ellas Visión Jurídica, Instrumento de Lucha Social, y la otra, Desafío del Presente, Una Oción de Vida. Lo fundamental para nosotros es entender que en toda la historia de la República Dominicana, desde el nacimiento de la Cámara de Cuentas en 1854, en el artículo 127, el único momento en que la Cámara de Cuentas sea elevado para hacer su trabajo, el trabajo que le demanda la Constitución y que le demanda la sociedad dominicana, fue durante el periodo 2003-2002-2006, 2002-2006, que fue precisamente durante el proceso de implementación y ejecución del programa de modernización de la Cámara de Cuentas. Que por cierto, cuando culminó ese proceso, el 18 de diciembre del año 2006, el destacado periodista Rafael Molina Morillo hizo un editorial en el periódico El Día, donde destaca todos los logros de la Cámara de Cuentas. Y una de las palabras de él fue, la Cámara de Cuentas se encuentra en verdaderas condiciones de combatir la corrupción administrativa. Luego de ello, nosotros nos hacemos, creo que la pregunta obligada es, ¿qué haría Máximo Castillo de llegar a ser presidente de la Cámara de Cuentas? Lo primero sería, en virtud de que en toda la historia de la República Dominicana, el único momento en que la Cámara de Cuentas se ha elevado a la necesidad de que tiene la sociedad dominicana, fue durante el programa de modernización, lo primero que haríamos es relanzar el programa de modernización con todo su componente, para poder blindar a la Cámara de Cuentas de las herramientas necesarias para combatir la corrupción administrativa, porque definitivamente la República Dominicana no puede avanzar si la Cámara de Cuentas no realiza su trabajo, en virtud de que la labor económica del país es fundamental saber cómo se manejan los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, el segundo aspecto que nosotros haríamos es promocionar la modificación de la ley 1004 en la cual nosotros trabajamos conjuntamente con los diputados, y por cierto, los dos únicos reglamentos que tienen fueron dictados por nosotros desde la Cámara de Cuentas. Modificando la ley para fortalecerla, ayudamos también la labor de fiscalización. Otro aspecto muy importante sería bajar la mora, la elevada mora que ha acumulado la Cámara de Cuentas, tanto de manera institucional, a nivel de fiscalización, como de reglamentación. Pero conjuntamente con la lucha para bajar esa mora, el nuevo grupo de la Cámara de Cuentas debe auditar todas las instituciones públicas, porque hay una gran cantidad de instituciones públicas que han manejado cantidades de recursos del pueblo dominicano que no han sido auditadas. Entonces, conjuntamente con la lucha para bajar la mora hay que auditar. Y finalmente, porque el tiempo no es mucho, entendemos que hay una labor de reglamentación en la Cámara de Cuentas que debe partir de la reglamentación del Sistema Nacional de Control y Auditoría que no ha sido reglamentado. Reglamentar también la declaración jurada de bienes de la ley 3.11.14 y reglamentar también la ley pero de manera especial con rivetes constitucionales la ley que tiene que ver con compras y contrataciones que tiene un reglamento el reglamento 350.17 y el reglamento 36.21 que es de cumplimiento de este mismo mes hay que reglamentarla de manera especial porque la administración pública uno de los aspectos por donde se va la mayor parte de los recursos de la corrupción es precisamente con las unidades internas de compra y contratación de las distintas entidades que no se han podido controlar para poderla fiscalizar de manera adecuada. Entonces, son muchos los puntos que nosotros entendemos que hay que desarrollar en la Cámara de Cuentas para poderla convertir en un verdadero organismo blindado contra la corrupción pero el tiempo no nos da preferimos quedarnos ahí en ese punto y ponernos a su disposición para cualquier pregunta que ustedes deseen hacer. Usted fue presidente y aspira a ser presidente nuevamente ¿qué nueva visión o qué cambios usted haría de ser electo nuevamente? Lo primero como le decía la Cámara de Cuentas necesita ser relanzada y en ese relanzamiento debemos retomar el programa de modernización que conjuntamente con el Congreso elaboró la Cámara de Cuentas. Durante nosotros estábamos desarrollando el programa de modernización la Cámara desarrolló un programa muy novedoso de instalar regionales en los distintos puntos cardinales del país que permitía la labor de auditoría que fuera más económica pero a la vez ponía a los auditores al lado de los administradores de los recursos públicos que además de ser una una actitud inteligente para evitar el dispendio de los recursos públicos también le daba oportunidad a los profesionales de las distintas regiones de participar en la labor de fiscalización ese sería uno de los aspectos además de una gran cantidad de auditores que fueron cancelados por la gestión en su siguiente al 2006 deben ser reevaluados porque el Estado durante el programa de modernización invirtió muchos recursos en ellos y fueron cancelados y fueron destruidas las regionales entonces esos auditores deben ser reevaluados y si pueden volver a la Cámara de Cuentas que vuelvan para aumentar el cuerpo de auditores pero a su vez también buscar nuevos auditores la distinta egresado de las distintas universidades para aumentar el cuerpo de auditorio de la Cámara de Cuentas pero que no sea solo cantidad sino calidad que la Cámara de Cuentas continúe con el programa permanente de de capacitación entonces a grosso modo esos son aspectos dentro de un glosario muy amplio que el nuevo pleno debe desarrollar tiene la palabra el diputado Pedro Tineo Buenas tardes Buenas veo que tiene una larga experiencia vasta experiencia ya fue vicepresidente de la Cámara de Cuentas conoce la ley muy muy profunda presidente ¿qué hizo usted cuando estuvo en la Cámara de Cuentas? y ya el presidente de la comisión le preguntó que ¿qué haría? pero ¿qué hizo usted en beneficio de la Cámara de Cuentas? durante tuvimos en la Cámara de Cuentas reitero que el mérito no fue nuestro sino de ese programa de modernización ese programa de modernización en la Cámara de Cuentas permitió que la institución se convirtiera como lo dice ahora el Tribunal Constitucional en su decisión 205 del 14 se convirtió en un verdadero extrapoder que vigiló de manera permanente el manejo de los recursos públicos que maneja de manera permanente los recursos públicos y le digo que el gran logro de nosotros no fue de nosotros sino inclusive parte del Congreso porque fue el programa de modernización con el programa de modernización se implementaron todas las guías de auditoría se implementó a su vez como podríamos decir el plan estratégico y se desarrolló hasta el final y la Cámara de Cuentas terminó siendo una institución verdaderamente preparada para combatir la corrupción administrativa entonces el gran logro no fue de nosotros sino del programa de modernización que se llevó a cabo conjuntamente con el Congreso y ahí yo podría decir que fue lo que nosotros hicimos en la Cámara de Cuentas Bien, tiene la palabra Luis Sánchez Doctor Castillo Sala Sí Sí, va a haber tiempo Este como usted fue presidente de la de la Cámara de Cuentas para los otros es mucho más fácil que usted estuvo ahora y usted menciona que todo organismo del Estado debe ser fiscalizado ¿no es correcto? Sí Ahora en su gestión y en la próxima gestión ¿por qué? esa parte de la fiscalización perdónenme que es uno solo ¿por qué la parte de la fiscalización nunca la Cámara de Cuentas le ha tocado la oportunidad de fiscalizar la policía y las Fuerzas Armadas? Durante nuestra gestión nosotros fiscalizamos las Fuerzas Armadas fiscalizamos el Banco Central fiscalizamos la Policía Nacional fiscalizamos por cierto en tiempo de elecciones la Junta Central Electoral que mientras el Cardenal decía que nos retiráramos nosotros decíamos que no porque esa era nuestra labor la protesta del administrador del Banco Central era que la ley del Banco Central le impedía la Cámara de Cuentas yo le dije yo le dije que no que la nueva ley derogaba cualquier aspecto que impidiera que la Cámara de Cuentas pudiera fiscalizar cualquier entidad que recibe fondo público y lo auditamos y con relación a las Fuerzas Armadas hubo una compañía que recibió alrededor de un millón y medio de pesos y no hizo el trabajo para el cual la Fuerza Armada le había asignado esos fondos creo que tenía que ver con unos paneles solares y la resolución final de nosotros fue que esa compañera tenía que devolver ese dinero resolutamos en ese sentido y en poco tiempo la compañía devolvió el dinero y se puso en la cuenta de las Fuerzas Armadas bien muchas gracias señor Máximo su expediente queda a ponderación de esta comisión como no